Música Les voy a presentar entonces ahora a Luis Guillermo Vélez, Luis Guillermo Vélez, economista, doctor de tercer ciclo en ciencias económicas de la Universidad de París X, se ha desempeñado en diversos campos de la profesión, investigación, consultoría, docencia y cargos ejecutivos. Sus áreas de interés han sido la macroeconomía, el crecimiento económico, la historia económica y la regulación de servicios públicos. Se desempeña como docente en la Universidad EAFIT de Medellín, Colombia. Desarrolla actividades de consultoría para la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos, Andesco, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el Banco Mundial, Bancoldex, Asocodis, Acolgen, Empresas Públicas de Medellín, la Fundación GIFT to Colombia, entre otras entidades. Y la verdad es que para nosotros es un gran honor contar con su presencia esta noche. Adelante entonces, profesor Luis Guillermo Vélez, con su análisis de la economía de Colombia para el año 2021. Enea, muchas gracias. Y muchas gracias por reunirnos. Ha sido muy instructivo escuchar a mis colegas hablando de sus economías. Porque cuando uno mira las cifras, digamos, solas y lee las cosas y los documentos de las entidades donde estudiamos estas cosas, pues no alcanza a tener. Pero ahora tiene una, se le transmite una cuestión muy vívida de cómo está la situación en los países. Entonces, muchas gracias por esto. Y muchas gracias a los colegas que han hablado y van a hablar después. Entonces, es un honor estar con ustedes. Pasemos la presentación, Natali. Bueno, ¿qué quiero mostrar en esta gráfica? En esta gráfica muestro el precio del petróleo y la tasa de crecimiento del PIB. Quiero, quiero ilustrar como el caso de la economía colombiana. Hace algunos años, en lugar del precio del petróleo, debía haber puesto el precio del café como una de las elementos importantes en la dinámica económica colombiana. Hacíamos hace años las proyecciones del crecimiento del PIB con un modelito y una ecuación en la que teníamos dos rezagos del PIB, la tasa de crecimiento esperada de Estados Unidos y el precio del café y eso nos daba. Ahora podríamos trabajar un modelo incorporando ahí el crecimiento de China y de la Unión Europea, el de Estados Unidos y el precio del petróleo y con seguridad acertaríamos mucho en mirar el crecimiento del PIB colombiano. Con esto quiero decir la situación de Colombia y de la mayoría de los países de América Latina, con la excepción probable de México y Brasil, que tienen unas grandes poblaciones que le dan un mercado interior muy poderoso que por tanto les permite cierta autonomía en su dinámica económica. El resto de las economías de Latinoamérica somos muy dependientes de la dinámica de la economía mundial. Ahora, eso no quiere decir, pasemos, Natali, que seamos completamente, que no podamos hacer nada. Los gobiernos y los países están en condiciones de hacer cosas que les ayuden a explotar los auges de la economía mundial y de las materias primas y les ayuden a mitigar los efectos de las recesiones. En Colombia tenemos estos que yo llamo los activos y los pasivos institucionales. Los activos institucionales de Colombia, el principal activo institucional de Colombia es la autonomía de su banco central. Se logró consagrar esa autonomía en 1991 y hemos tenido un manejo, una política monetaria centrada en controlar la inflación. Con algunos devaneos, con algunas pequeñas intervenciones en el mercado cambiario y en el mercado de deuda pública, pero finalmente manejando una meta de inflación y todo el manejo monetario centrado en esa variable. Eso está bien y eso está en la Constitución. El otro activo es la regla fiscal. En 2003 se logró pasar en el Congreso una ley de responsabilidad fiscal que incorporó en nuestra normativa el concepto del marco fiscal de mediano plazo. Los gobiernos están obligados a mirar la situación fiscal, a presentarla y a ajustar sus cosas a ese marco fiscal de mediano plazo. Más tarde, en 2010, logramos poner en la Constitución, esto es muy importante, logramos poner en la Constitución el concepto de responsabilidad fiscal, el concepto de responsabilidad fiscal. Y luego, en 2011, en desarrollo de esta cosa constitucional, de este cambio constitucional, sacamos una ley que introdujo la regla fiscal. Hoy está suspendida la regla fiscal, pero en principio la regla fiscal es un compromiso legal que obliga al gobierno a tener una meta determinada de déficit fiscal. Cuando se introdujo en 2011 la regla, la idea era que lleváramos el déficit fiscal al 1% del PIB en 2022. Bueno, la pandemia nos arruinó todo eso, pero tenemos la norma y es importante, es un activo institucional importante del país. Otro activo institucional importante son sus tratados de libre comercio. Tenemos 16 tratados de libre comercio que rigen nuestras relaciones con 57 países del mundo, Estados Unidos, Canadá, México, Brasil y demás. Falta China, Japón, pero los países con los que tenemos el tratado de libre comercio son el 55% del PIB. Es muy importante ese activo, eso se ha ido construyendo a lo largo de los años. Y lo otro, nuestro régimen de inversión extranjera. Nuestro régimen de inversión extranjera, con excepción, aquí no hay que pedir permiso en ningún sector, licencia previa, con excepción hecha de hidrocarburos y sector bancario, pero en los demás sectores completa. Y entrar en el hidrocarburos y en el sector bancario no es complicado. Entonces tenemos, estos son los activos institucionales del país. Pasivos institucionales. El sistema tributario. Tenemos un sistema tributario muy enredado. Muy enredado. No hemos conseguido hacer un sistema tributario. No hay sistema tributario neutral, pero buscar la neutralidad del sistema tributario nuestro es sumamente casuístico y muy complicado y muy recargado contra las empresas. Y un régimen laboral también muy complicado de manejar, sobre todo en lo referente al despido de los trabajadores. El contrato laboral. Cuando uno contrata un trabajador, pasado un poco de cierto tiempo, ya ese contrato laboral se vuelve en un matrimonio casi indisoluble. Entonces eso es un problema porque los empresarios son más reacios a contratar trabajadores acá. Entonces, pero también hay cargas prestacionales muy agobiantes que encarecen mucho el costo laboral. Es decir, los sobrecostos laborales por encima del salario que recibe el trabajador están entre un 60 y un 65%. Pasemos, Natalia. Bueno, ahí está la carga tributaria de Colombia que yo calculé para 2019. Están todos los impuestos, los impuestos nacionales, renta, IVA, en fin, y los impuestos territoriales. Estamos como hacia el 23, 24% del Producto Interno Bruto. A mí me parece tremendamente alta, tremendamente alta porque restringe mucho las posibilidades de inversión y cosas de esas. Pero además es una carga tributaria muy sesgada hacia las empresas. Ya Kachanosky mostró el caso de Colombia. Según los datos del Doing Business, estamos en 71% de las utilidades de las empresas. Y según cálculos, yo hice también cálculos, a mí me da como el 65% de las utilidades de la carga tributaria. En cualquier caso, terriblemente, terriblemente alto. Entonces, esta es la cosa. Hablemos ya un poco de las perspectivas. Sigamos. Natalia. Ahí hay una serie de pronósticos. Está el Fondo Monetario, está el del Banco de la República, está el de Hacienda, y está el de un centro de investigaciones muy conocido en el país de desarrollo. Bueno, están siempre, pues Hacienda es más, como en toda parte suele ser el más, el más optimista, ¿cierto? Hacienda está lo que ocurrió en 2020, la caída prevista. Hacienda habla de 5,5, desarrollo 7,9, 7,6 habla el Banco de la República, 8,2 el Fondo Monetario Internacional. Y en general, esperan un crecimiento hacia el 5%. De hecho, hoy estuve mirando, no habían salido cuando hice este ejercicio, los amigos míos que hacen macroeconomía en la Universidad de Madrid, y tienen un modelo que me gusta mucho y les da, hoy lo miré y les da como 5,1. Yo creo que vamos a estar con eso. Y no es difícil, pues por el mero efecto de rebote. Ya la economía y el empleo se están recuperando. Y entonces yo creo que sí. Mejoran las cosas en la economía mundial, como debemos anticipar apenas esta vacunación se desarrolle y se masifique. Podemos estar entonces creciendo este 5% y otro tanto en 2021, y uno y otro tanto en 2022, y hacia esa época estaremos recuperando lo de el nivel del PIB anterior a la pandemia. Sigamos, Natalia. Dura la cosa va a ser con la tasa de desempleo. Nosotros tenemos un desempleo muy duro para reducir, y justamente en razón, es duro ese desempleo en razón de las rigideces del mercado laboral. Aquí, hacerle entender a un político que la tasa de desempleo es menor, mientras más fácil pueda uno votar los trabajadores, es una tarea titánica. Y entonces, y además, por eso, nos tardamos, ahí están los datos desde enero de 2001, nos tardamos 10 años para llevar la tasa de desempleo del 15% a 10%. Aquí arrancamos con una tasa de desempleo, ya íbamos hacia el 10%, y se nos trepó al 21% y ahora bajó al 15%. El dato último que aparece en mi cuadro es de octubre. Yo creo que vamos a terminar el año, y bueno, viene la temporada de Navidad que siempre afecta bien, reduce el desempleo, por el empleo cíclico de la época, digamos que se nos va a ir a 14, 15%. De ahí para adelante me preocupa, porque como todo mundo sabe, cuando uno hace reducciones importantes en la nómina y el número de trabajadores, se acostumbra, la gente se acostumbra a trabajar con menos gente y esa recuperación. Pero además en Colombia hay esos factores de rigidez del mercado laboral, imperfecciones, que impiden pues una reducción más acelerada. Sigamos, Natalín. Factores que están jugando en contra también de la recuperación del empleo. Lo primero es el asunto del salario mínimo legal. Nosotros tenemos un salario mínimo legal, ahí está mostrada en azul la tasa de crecimiento anual del salario mínimo legal, y en naranja la tasa de crecimiento, la tasa de inflación medida por el crecimiento del índice de precios al consumidor. Se puede observar que ese salario mínimo ha crecido pues en general por encima de esa inflación, mostrando un cierto mejora de la situación de los trabajadores. Pero el problema que tiene ese salario es que es el mismo para todo el país, y en Colombia tenemos diferencias de productividad grandes de unos sectores, de unas regiones a otras. Entonces ese salario genera informalidad. Hoy la discusión es que el salario aquí se negocia con una un comité, una comisión de concertación donde hay representantes de los patrones y representantes de los sindicatos. Lo curioso es que los patrones que están representados son del sector moderno, es decir, que pagan mucho más del salario mínimo, y los sindicatos son también del sector moderno o el sector público cuyos trabajadores ganan por encima del salario mínimo. Es decir, lo negocian a empresarios que no lo pagan con trabajadores que no lo ganan. ¿Pero por qué es importante la negociación y esta crítica? Porque la tasa de incremento de ese salario rige luego las negociaciones salariales en el sector moderno. Y lo más grave aún, esa tasa de crecimiento prácticamente se convierte en la tasa que amplía los salarios en el sector público. Llegaron a la mesa los trabajadores pidiendo 15%, 14%, y los empresarios ofreciendo 10%, 2%, 2%. Entonces, me preocupa que el gobierno casi nunca se logra poner de acuerdo. Entonces, el gobierno interviene finalmente y saca el salario pues con un decreto ejecutivo. Me asusta que se le ocurra una solución sanamólica del 8% y eso le daría muy duro al empleo. Otro factor que puede estar afectando la recuperación del empleo es un proyecto laboral que reduce la jornada legal de trabajo de 48 a 40 horas semanales. Aunque el proyecto prevé una gradualidad y todo esto, esto tiene muy preocupados a los empresarios grandes y pequeños. y entonces está sembrando dudas justamente sobre el tema de la contratación. Entonces, esto está afectando el tema del salario. Sigamos, Natalí. Aquí muestro la inflación. En general, les decía ese banco autónomo que se consiguió en los años 90 logró bajar duro fuertemente la tasa de inflación. Hoy, la meta se baja una inflación objetivo con un rango de un punto por encima o por debajo y desde hace varios años estamos alrededor del 3% y en general pues cumpliendo eso. Entonces, aunque hay muchas presiones, el Banco de la República siempre hay muchas presiones, todos los gobiernos tratan de influir, de meter gente allá, el Banco ha logrado mantener una orientación muy técnica, muy centrada en su objetivo de la meta de inflación, algunos errores que cometió en el pasado de intervenir la tasa de cambio le costaron mucho a la economía y ya no los está haciendo. Entonces, digamos que a mí la variable de inflación no me preocupa demasiado, demasiado, sigamos. Sigamos, Natalí, la otra gráfica. Aunque, aunque, aunque el crecimiento de los agregados monetarios, ahí están los agregados, la base, M1, el efectivo, M1 y M3, creció mucho, hay un crecimiento muy duro de los agregados que seguramente va a persistir con esta política expansiva que ha mantenido el Banco y puede, puede entonces que nos tire la inflación por fuera del rango, del rango, la puede llevar al 4 o 5 por ciento, no es improbable, pero nada pues que sea grave, cierto, preocupante el tema del empleo. Sigamos con la otra gráfica, Natalí. Ahí está el balance fiscal de, de la nación, ahí pueden observar, pueden observar que en 2019, en 2019 se había logrado muy buena recuperación de, de las finanzas públicas, habíamos, el gobierno de Santos, el gobierno de Santos dejó, dejó una, una, es decir, tuvo una, una bonanza de precios del petróleo muy bueno, ahorita alguien dijo que, que, que en Ecuador, que en Ecuador Correa se había gastado lo de antes, lo del presente y lo de después, aquí también gastó mucho el gobierno de Santos y dejó unos déficits fiscal muy cuantiosos, 4 con 7 por ciento, no obstante, este gobierno de, de Duque lo había reducido a 2 con 5, pero la, la, la pandemia pues, eh, arruinó todo el proceso, yo, de, de buscar la, la cosa, hubo que suspender, está suspendida la regla fiscal y ahí están las cifras del déficit fiscal para, para 2020 y 2021, 8 con 9 y 7 con 6 por ciento del PIB respectivamente. Por eso se ha venido hablando de, de una, de una reforma tributaria, ese es hoy el tema, yo, yo combato ese cuento, eh, de, de esa reforma tributaria he ido pues, eh, porque aquí hay también mitos muy grandes sobre la inflexibilidad del gasto, del gasto, y yo creo que hay posibilidades de reducir el gasto de, eh, de la nación de forma relativamente importante, pero que además es posible desprenderse de algunos activos, eh, ya está autorizada, por ejemplo, mañana podría salir la nación a vender diez puntos de, 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 de Ecopetrol, es la empresa pues de petróleo de Colombia, diez puntos, porque ya tiene una autorización y puede usar esa autorización y eso le daría dos mil millones de dólares y el año entrante, no, en, en 2021 podría buscar salir de Ecopetrol y en 2022 buscar salir de, 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 de ISA, que es una empresa de transmisión con presencia en varios países del mundo y que puede dar perfectamente tres mil millones de dólares y esos cinco mil, seis mil millones de dólares serían suficientes. Además, no creo, aunque la deuda vaya a llegar a la deuda, el endudamiento bruto a un sesenta o sesenta y cinco por ciento del PIB, no creo que sea insostenible, no creo que sea insostenible, dada la situación del, del, del mercado, del mercado, del mercado internacional. Las tasas, las tasas están muy bajas y si la economía se recupera, pues esas tasas son viables para estos países. Entonces, en síntesis, lo macro, creo que la situación, aunque compleja, no es inmanejable. Creo que el PIB se recupera, el empleo se demora más en recuperarse. Ah, bueno, no mencioné, no trate explícitamente porque me podría, me debía extender mucho el tema del sector externo. Yo creo que, que mientras se mantenga la, la, la política que viene, ya ha sido algunos años de flotación de la tasa de cambio, no, no, no tendremos problema. Es decir, si permitimos que los ajustes se hagan por el lado de la tasa de cambio, eso no enreda más la, 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 la economía. Lo que pasa es que siempre hay mucha presión, ustedes saben, de parte de los distintos sectores a que se intervenga ese mercado, pero la capacidad de intervención de hecho del banco hoy en el mercado cambiario es, es, es muy pequeña. El mercado cambiario ya vale mucha plata para la capacidad pues que tiene el banco de estar allí. O sea que en el corto plazo no es tanto lo que me preocupa a mí, ni 2021, ni la recuperación hacia 2022. Me preocupa lo que pueda pasar en 2022 porque se viene, a mí me gustaría estar así, tan optimista como, 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 como está, como está Pablo en, en Ecuador pues con un candidato liberal o, o como está ocurriendo en Perú con candidatos liberales. Yo estoy muy preocupado porque la, la, los candidatos hostiles, las fuerzas hostiles al mercado y al capital han ganado mucha presencia. Es decir, en las elecciones presidenciales pasadas los, los candidatos hostiles al mercado en primera vuelta sumaron 45% de la votación. Eso es un viajado. Y hoy tienen la, la, los partidos hostiles al mercado un 25% del congreso. Ganaron la, las tres capitales más importantes del país. Y la, 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 nosotros no tenemos, eso, eso hay que decirlo. Yo, yo quiero mucho a, 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 al presidente Uribe y su movimiento, pero nosotros no tenemos un, 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 un liberalismo, ¿sí? Que hable claramente como, como liberales y que busquen transmitir, porque yo estoy de acuerdo con, con lo que decía mi colega del Perú, el discurso de defensa del liberalismo tiene que ser político, tenemos que ganarlo la mente y el corazón de la gente y, y, y tenemos forma de hacerlo, pero la, los partidos, digamos, del establecimiento colombiano, realmente lo que hacen es competir con la oferta asistencialista de, de la izquierda, ¿cierto? Y no siempre, y eso, y eso, eso enreda mucho las cosas. Entonces, a mí me preocupa esa, esa situación porque si esas fuerzas de izquierda llegan a la presidencia y a tener una mayoría en el Congreso, no me cabe la menor duda, no me cabe la menor duda de que esos activos institucionales que ha construido y que ha logrado desarrollar el país y que nos han dado estabilidad en medio de muchas crisis que se han presentado en América Latina, ahí con nadadito el perro, la economía colombiana ha crecido, ha mantenido una inflación razonable, ha fluido la inversión extranjera, pero la fortaleza son esos activos institucionales y se ven amenazados con una eventual victoria de la izquierda en las elecciones de 2022. Entonces yo, pues ya me ha gustado mucho, ya termino con eso, enterarme cómo están las cosas, ya veo que me puedo ir para Paraguay, ¿cierto? O me puedo ir para Ecuador porque a mí me gusta mucho la valorización ecuatoriana y todo lo demás. Entonces ahí voy terminando, Eneas, muchas gracias por este espacio y gracias a todos ustedes, pues, por la paciencia, los que llegaron hasta esta hora. Gracias, Eneas. Gracias.